En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Escuela Cristiana de la Contemplación tiene siempre su apoyo principal en los salmos. Eso es lo que encontramos desde los padres del desierto, eso es lo que encontramos en las grandes familias monásticas. Siempre están los salmos. Por eso nos interesa el modo fundamental que tienen los salmos de acercarnos hacia Dios. Y ese modo siempre es a partir de la memoria de una historia. Es decir, el pueblo de Dios no empieza imaginando a Dios, no empieza analizando a Dios, pensando a Dios, sino recordando las obras de Dios. Es la memoria la que inicia todo el camino de la contemplación. Y veíamos en nuestra charla pasada, como esto marca una diferencia radical con lo que hoy la gente suele entender por meditación. Hoy muchísimas personas están completamente marcadas por la idea de la meditación al estilo que llamamos budista. Es decir, estas son personas que miran la meditación como una especie de aquietamiento del cerebro para llegar a una fusión, a un fusionarse con el entorno, con el universo, volverse uno con el universo. Detrás de esa manera de pensar está la búsqueda de Gautama Buda, que es fundamentalmente la búsqueda de la eliminación del sufrimiento por la eliminación del deseo. Pero debajo de la eliminación de todo deseo, está finalmente la declaración de que el yo es una ficción. Y si el yo es una ficción, la perfección budista supone la desaparición del yo. Por supuesto, si desaparece el yo, desaparece también el tú. Y desaparece el nosotros. Donde se ve la absoluta, la radical incompatibilidad con la fe cristiana. Porque lo que nosotros buscamos es la comunión. La comunión con Dios y con los hermanos. Como dice de modo tan preciso, la primera carta de Juan, capítulo primero, versículo tercero. Esta nuestra comunión es con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso es ser cristiano. Eso es lo que buscamos. Coinonía es el resumen de nuestra historia. O mejor, es el resumen de nuestra búsqueda. Porque nuestra historia es un camino que va hacia allá. Por eso las imágenes finales de la Biblia, todas tienen que ver con la comunión. Un banquete, por ejemplo, donde todos nos conocemos, donde todos nos amamos. O si no, una ciudad, la ciudad santa, la ciudad de Dios, que decía nuestro Padre San Agustín. La ciudad de Dios, ese es el ideal cristiano. Hacia allá vamos. El ideal cristiano no es que tú te vayas encerrando en tu perfectísima contemplación de la nada hasta que ¡puf! desapareciste. Luego tú, luego tú, luego yo, luego el otro y todos desaparecimos y todo se disolvió. Ese es el budismo. La desaparición, la guerra contra el ser. Por supuesto, tiene una apariencia amable, porque cuando una persona está luchando por disminuir su propio yo, pues se quita de encima una cantidad de lacras que son detestables en las relaciones interpersonales. Es detestable mi orgullo, mi actitud arrogante, es detestable para ti. Entonces, en la medida en que yo empiezo a practicar el budismo, la lucha contra mi arrogancia me vuelve amable para ti. Pero de fondo, lo que hay de fondo no tiene nada de amable. Lo que hay de fondo es una verdadera guerra contra el ser. Teniendo claro este aspecto de la memoria, debemos hablar de un segundo aspecto, que es el aspecto de los símbolos. He escogido este Salmo 80 o 79 en la numeración de la liturgia de las horas, por la abundancia de símbolos que tiene. El símbolo que más destaca, evidentemente, es el de la viña, que aparece enunciado en uno de los primeros párrafos. Dice, sacaste una vid de Egipto, expulsaste a los gentiles y la trasplantaste, le preparaste el terreno y echó raíces hasta llenar el país. De modo que el pueblo se mira a sí mismo como una vid que ha sido plantada por Dios y que ha ido creciendo, creciendo, creciendo. Y entonces da los límites de la geografía. Su sombra cubría las montañas, sus pámpanos, dice, los cedros altísimos. Evidentemente se está refiriendo a las montañas de Bazán y a los cedros del Líbano. Ese es como el límite occidental. Y luego dice, extendió sus sarmientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río. El gran río, evidentemente, alude a Mesopotamia. Es una visión un poco engrandecida, pues, de lo que llegó a ser el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no llegó a ser tanto. El gran río podría ser el Jordán, pero parece que no. Parece que no, ¿por qué? Porque gran río es mucho más que eso. El Jordán sabemos que termina ahí en el Mar Muerto. De modo que nos presenta esa imagen. Pero claro, como ustedes y yo ya tenemos un cierto caminar en esto de la Biblia, usted sabe que esta imagen de la vid aparece varias veces. Así, por ejemplo, Isaías tiene lo que se llama Voy a cantar el cántico de amor de mi amigo y de su viña. Y cuenta una comparación de lo que le sucedió a su amigo que plantó una vid, que tenía una viña. Pues viña es un conjunto de vides, ¿no? Entonces, que tenía una viña y que la plantó y que esperaba recoger buenos frutos, pero solo recibió frutos amargos. Ah, pero usted ya se está acordando de otra vez que aparece la viña. También aparece en el capítulo 15 de San Juan. Ahí donde dice nuestro Señor Jesucristo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Y entonces, uno empieza a hacer una serie de conexiones. La palabra conexión, esos puentes, es la idea que yo quiero destacar especialmente en esta oportunidad. Observe lo siguiente. Nos dice Isaías, refiriéndose a la vid, nos dice que su amigo, ese amigo es Dios, su amigo plantó la viña y cavó el lagar, hizo todo lo que podía hacer, pero resulta que los frutos fueron amargos. Bueno, luego cuando llegamos a Cristo, vemos que el fruto de Cristo es amable y es dulce. Y vemos también que en el mensaje que nos da Cristo, en el capítulo 15 de San Juan, ¿cuál es el fruto de esa viña? ¿Cuál es el fruto de esa vid? ¿Cómo se saca el fruto de la vid? Pues hay que estripar, hay que aplastar esos frutos. En el tiempo bíblico, eso se realizaba todavía artesanalmente, en algunas partes se hace, metiendo grandes cantidades de uva en un lugar que se llama el lagar. ¿Y qué se hace con esas uvas? Se pisan. Y pisándolas y pisándolas se va sacando y se va sacando el jugo. Es decir, tiene que ser triturado el fruto. Entonces, ya usted empieza a conectar con otra cosa. Cristo es la vid y es triturado. ¿Y qué sale de la viña? Sale el jugo rojo, que es el mosto que luego se fermenta y sirve para hacer el vino. Sale ese jugo de la uva. ¿Y qué salió de Cristo? De Cristo salió la sangre. Entonces, Cristo es la vid verdadera y Cristo da su sangre. O sea, que el fruto verdadero de la vid, esa vid que aparece aquí en el Salmo 80, esa vid que aparece en el profeta Isaías, esa vid que aparece en el capítulo 15 de San Juan, esa vid ha dado su sangre, ha dado su verdadero fruto en Cristo. Es decir, por eso dijo él, que él era la vid verdadera, porque en él sí dio su verdadero fruto. O sea, que ese cáliz con el que nosotros celebramos la Santa Misa, se llena del fruto de la verdadera vid. Esa sangre de Cristo que está ahí, eso es lo que Dios quería. Ese es el verdadero fruto. ¿Qué estoy haciendo con esta manera de hablar? Estoy conectando. Estoy conectando pasajes bíblicos. Estoy conectando distintos momentos de la historia del pueblo de Dios. O sea, en el capítulo 9 también habla de una vid. ¿Y qué dice de la vid? Que cuantos más frutos daba, más idólatra se volvía. Nos resultó ayer, ¿no? En la Santa Misa aparecía ese texto. Ah, pues eso está muy interesante. Porque entonces veo que la imagen de esta vid y la imagen del lagar aparece muchas veces. ¿Dónde aparece por última vez el lagar? Ah, es el lagar de la ira de Dios que aparece en el libro del Apocalipsis. Es decir, finalmente la historia humana tiene que pasar por esa especie de gran tribulación y en esa gran tribulación va a verse qué es lo que hay en esta historia que ya no es la historia de un pueblo sino la historia de la humanidad entera. O sea que un símbolo dentro de esta meditación un símbolo no es simplemente una metáfora no es simplemente un modo poético de hablar los símbolos son puentes. Por favor, guarden de esta predicación si les parece esa idea. Los símbolos son conexiones los símbolos son puentes. ¿Y qué es lo que hace un contemplativo como nuestro amado Padre Agustín? ¿Qué es lo que hace un contemplativo? El contemplativo lo que hace es a través de su memoria ir conectando los puentes ir viendo oye, ¿dónde fue que yo oí esto? Pues en el Apocalipsis se habla del lagar. Espérate. Oseas también decía que había una vid pero esa vid era infiel. Eso me hace acordar de Isaías. Los símbolos los símbolos son puentes que van conectando distintos momentos de la historia del pueblo de Dios de modo que a través de esas múltiples comparaciones uno va descubriendo uno va descubriendo cómo se revela Dios y cuál es su voluntad. Dice el Salmo que estamos reflexionando ¿Por qué has derribado su cerca? Para que la saqué en los viandantes la pisoteen los jabalíes y se la coman las alimañas. ¿Qué está diciendo el salmista? Que la viña de Dios estaba protegida pero resulta que Dios le quitó esa protección. Realmente parece en este Salmo que el salmista está recriminándole a Dios como quien dice no cuidaste lo tuyo eso es lo que le está diciendo no cuidaste lo tuyo si tú nos hubieras cuidado no hubiera pasado lo que pasó ¿Por qué has derribado su cerca? Para que la saquen los viandantes o sea para que los extraños coman su fruto para que la pisoteen los jabalíes o sea para que se ha destruido el pueblo de Dios para que se la coman las alimañas para que no quede nada de lo que Dios quería. En esa manera de preguntar el pueblo parece inocente como quien dice nosotros pobrecitos hemos tenido que recibir toda clase de desgracias esa es la manera como se habla ahí pero si yo me voy a Oseas ya Oseas no habla de esa manera Oseas dice que cuanto más próspera era la viña más idólatras se volvían si voy a Isaías ¿Qué dice Isaías? Isaías dice que el pueblo es el responsable de la amargura de esos frutos es incoherente es incongruente que el pueblo no dé los frutos que se esperan si voy a Jesús ¿Qué dice Jesús? Jesús dice que el sarmiento que no da fruto el Padre lo corta el que da fruto lo poda entonces hay como variaciones así como en las grandes sinfonías hay un tema principal pero luego ese tema lo toman los violines lo toman las flautas lo toman los distintos instrumentos resulta que también aquí el mismo tema el tema de la viña va pasando por distintos aspectos haz de cuenta como el que observa una gema preciosa y al darle vuelta en los distintos brillos en los distintos visos de esa gema va descubriendo también la belleza que tiene esa piedra es algo parecido a lo que sucede aquí pero viene un detalle muy importante estas conexiones o estos puentes que se hacen a base de símbolos estos puentes no se quedan únicamente como una especie de conocimiento exterior no se trata solamente de ver lo que pasó en otro tiempo yo tengo que ir relacionando esto con mi propia historia con mi propia vida tengo que asociar lo que me dice la escritura con lo que ha sido mi propia vida muchas veces esto no resulta tan sencillo a ver como puedo yo asociar la historia de una viña que tiene que ver eso conmigo bueno una viña o una vid una vid es algo es algo vivo es algo que va creciendo es algo que a veces es talado y y que vuelve a crecer los benedictinos se dieron cuenta de algo que había sucedido con su monasterio más emblemático hay un lugar en italia que es el monte casino muchas veces ya se pronuncia eso pegado monte casino y en el monte casino san benito fundó el monasterio que realmente se convirtió como en fuente de toda la vida monástica que sigue a este santo patriarca en monte casino también en monte casino san benito escribió su regla que sirvió por supuesto de criterio y de camino para los demás monasterios resulta que monte casino ha sido destruido varias veces se da esta casualidad fíjese usted la habitación que me asignaron los monjes aquí tiene en la puerta ellos son muy simbólicos los monjes si ustedes miran la puerta de la habitación que me asignaron aparece una viña atalada que sin embargo del tronco recortado ve surgir un nuevo brote y aparece la frase en latín subchisa virexit subchisa quiere decir talada recortada virexit brota de nuevo toma nueva fuerza o sea que los benedictinos que tienen pues su monasterio más amado allá en monte casino es como la casa madre de todo el árbol todo el árbol fíjate como se van acercando las imágenes de la familia benedictina ellos han visto que esto que se describe aquí les ha sucedido a ellos o sea ellos se han dado cuenta de que también ellos han sido talados se recuerdan varias destrucciones brutales radicales como se tala una viña destrucción total de monte casino la última ciertamente muy muy dramática sucedió en la segunda guerra mundial los bombardeos de los aliados acabaron completamente con monte casino por supuesto estamos hablando de los años cuarentas del siglo 20 y luego de ahí su chisa vireshit otra vez vuelve a surgir entonces cuando un benedictino cuando un benedictino mira este salmo y lo ora dice la han talado y le han prendido fuego eso somos nosotros ese es nuestro monasterio eso es lo que nos ha pasado en monte casino que tu mano proteja tu escogido al hombre que tu fortaleciste no nos alejaremos de ti danos vida para que invoquemos tu nombre si yo fuera benedictino seguramente lágrimas vendrían a mis ojos pensando en monte casino su chisa vireshit ha sido talada la viña pero vuelve a brotar bueno si yo le hablo a usted de esta manera usted puede conectar eso con algo de su vida anoche ustedes me pedían que compartiera un poco la historia de mi vocación y de mi llamado ustedes recordarán lo que les decía que me pasó el señor realmente me llamó a temprana edad para que le sirviera yo le di la espalda yo fui infiel a mi vocación yo no le respondí porque me obnubilé con la idolatría de la ciencia no que sea mala la ciencia pero es malo idolatrarla y eso me pasó a mi entonces yo me olvidé de mi vocación llegó el punto en el que la oración desapareció de mi vida llegó el punto en el que la misa desapareció de mi vida llegó el punto en el que no me importaba la confesión ni nada que tuviera que ver con la iglesia mayormente no me importaba llegué como les dije ayer al borde del ateísmo eso no se parece un poco a lo que dice aquí la han talado y le han prendido fuego y lo que estaba pasando en mi vida en esa época no se parece a lo que dice aquí la saquearon los viandantes la pisotearon los jabalíes se la comían las alimañas no era eso lo que estaba pasando con mi vida con mi corazón con mi mente en ese tiempo no era verdad que yo me había convertido como en botín del enemigo malo por mi propia culpa por mi ingratitud por mi responsabilidad en cuidar lo que Dios me había dado entonces yo ya rezo este salmo y no soy benedictino yo no lo puedo conectar directamente con Montecasino pero yo veo que esta es mi vida pero dice aquí la han talado y le han prendido fuego con un bramido hazlos perecer es decir el salmista está pidiendo una intervención fuerte poderosa de Dios una intervención una intervención como la de Isaías 63 ojalá rasgases el cielo y bajases dice Isaías eso es lo que está pidiendo pero si yo miro mi vida usted no cree que mi vida pues yo si lo creo usted no cree que mi vida se parece a lo que dice ese emblema que me pusieron ahí en la puerta por pura diocidencia subchiza vireshit realmente mi vocación estuvo muerta yo miro mi vocación yo miro mi historia de amor con Dios y yo digo eso estuvo talado eso estuvo muerto eso estaba perdido y sin embargo vireshit sin embargo resurge sin embargo toma nueva fuerza entonces que sabor cree usted que tiene en mi boca este versículo no nos alejaremos de ti danos vida para que invoquemos tu nombre entonces yo puedo relacionar esto con mi vida entonces yo miro esto y digo Dios santo si este soy yo esta es mi vida te das cuenta como el símbolo que es puente recuerde que esa es la asociación fundamental el símbolo ya no solamente es puente entre textos de la Biblia sino que todos esos puentes también se meten en esta en esta otra palabra que está aquí corazón se entra a mi corazón yo digo este soy yo ese es el estilo contemplativo agustiniano cristiano benedictino ese es el estilo nuestro eso es meditar de por Dios lleven este mensaje lleven este mensaje a la gente que la gente cree que haciendo pilates yoga meditación trascendental control mental repitiendo mantras pintando mandalas la gente cree que con eso está siendo espiritual yo me pregunto si ya ustedes sienten algo del dolor que yo tengo en el alma yo me pregunto si a ustedes les importa la gente o no yo me pregunto si ustedes sienten dolor de ver que la gente está siguiendo el camino que dijo el profeta Jeremías se están excavando cisternas agrietadas que no pueden retener el agua y me han abandonado a mi que soy fuente de agua viva ese es el dolor que uno tiene que tener la meditación cristiana es esto la oración cristiana es esta la contemplación cristiana es esta vamos a suponer que usted es un agustino fervoroso hagamos ese acto de imaginación suprema supongamos que usted es un agustino realmente fervoroso pero realmente no una cosa ahí que con dos días de retiro ya se cansó ya dice ya está bueno Dios mío porque claro se da el caso de algunos que dicen bueno que esto valga para quitar purgatorio vamos a suponer hagamos de cuenta si con un acto fuerte de imaginación imaginémonos que usted es un agustino realmente fervoroso y usted mira desde ese amor a Dios y desde ese amor a la orden y desde ese amor a la iglesia usted mira mira la realidad de la iglesia y usted mira la realidad de su orden no con una actitud altiva ni con una actitud arrogante mírela como un hijo así como yo soy hijo de mi orden dominicana usted es hijo de su hermosa orden agustiniana hable piense y sienta con corazón de hijo como el hijo que vuelve a la casa como el hijo que un día se despierta y mira como está su casa acuérdese de ese gran hombre Nehemias y acuérdese de Nehemias recorriendo de noche la ciudad de Jerusalén y viendo el estado de la ciudad esa descripción del profeta del profeta no de Nehemias no está entre los profetas sino entre los libros históricos esa descripción del libro de Nehemias es impresionante como este hombre sale de noche sin que nadie lo note solo a ver como está la ciudad entonces usted estamos aquí suponiendo que usted realmente es un hombre que está lleno inflamado del amor de Dios está lleno lleno de amor de Dios y usted con ese amor de Dios y sin sin arrogancias y sin maniqueísmos y sin fariseísmos sino solamente con amor de hijo usted empieza a mirar y se hace solamente esta pregunta ¿cómo está la orden agustiniana hoy? solamente hágase esa pregunta y hágase esa pregunta con amor no como situándose fuera de la película y diciendo no, manada de corruptos o la no hable con corazón de hijo sienta con corazón de hijo y de hermano como persona que le duele como Nehemias recorriendo Jerusalén y pregúntese usted ¿cómo está la orden? usted encontrará algunas cosas muy buenas pero es posible que usted vea esto y diga de verdad la han saqueado los viandantes ¿quién está saqueando a la iglesia hoy? ¿quién está saqueando a nuestras órdenes hoy? ¿qué es saquear? saquear es aprovecharse los frutos sin cultivar sin cuidar y sin amar cuando una persona por ejemplo según denunciaba San Gregorio Magno en su regla pastoral cuando una persona por ejemplo vive para sí misma es decir le encantan los privilegios de la vida religiosa y de la vida clínica le fascina su estilo de vida de 5, 6, 7 y 8 estrellas le gustan los privilegios y la comodidad con la que vive pero descuida el rebaño de Cristo es infiel a sus compromisos realmente traiciona a Cristo en la cara la verdad es que ya no le importa para él los votos son un chiste mira con displicencia mira con una mezcla de compasión fingida y de desprecio al que todavía cree en eso ay usted todavía cree en eso ay pobrecito pobre usted todavía está con la castidad y está con la oración y está ay Dios mío ese es uno de los saqueadores ese es uno de los saqueadores los saqueadores somos nosotros cuando llevamos vestido de santos y somos traidores los saqueadores somos nosotros cuando nos gustan las ventajas materiales y sociales de nuestra consagración pero no nos gusta ni la cruz ni el servicio ni desgastarnos por los hermanos o sea lo que dice Ezequiel sobre los malos pastores como descuidan a las ovejas como no cuidan a las sanas como no buscan a las enfermas como lo único que quieren es alimentarse del rebaño predar predar sobre el rebaño es lo único que quieren entonces es posible que usted repito no con corazón de fariseo sino simplemente porque hay realidades que uno no puede negar uno no puede negar uno mira lo que está pasando en la iglesia y uno dice hay saqueadores evidentemente hay saqueadores me dolió en el alma lo que me decía un obispo no hace mucho estaba yo prestando un servicio en su diócesis y me decía el obispo me decía él tengo el caso de un sacerdote que yo no puedo describir sino con estas palabras este hombre se ordenó para hacer dinero es lo único que le importa ese es un saqueador es decir si no tuviera su ordenación sacerdotal si no tuviera su lugar rodeado de tanto respeto en la sociedad si no tuviera su posición de privilegio no podría ser la plata que está haciendo está saqueando la viña esos son los saqueadores quizás en nuestras comunidades se entran también saqueadores también se entran dice aquí la pisotean los jabalíes la pisotean los jabalíes ese acto usted sabe usted sabe que el jabalí es el cerdo salvaje usted sabe lo que significa el cerdo en la cultura semita o sea es difícil imaginar una profanación más espantosa que la que se describe con estas palabras cerdo salvaje que pisotea suma esas tres cosas por Dios cerdo salvaje que pisotea tristemente ese tipo de cosas suceden se pisotea la consagración se pisotea la eucaristía se pisotean los sacramentos esas cosas se están pasando este era el dolor que sentía por ejemplo la doctora de Siena cuando Dios le empieza a mostrar lo que estaba pasando en la iglesia de su tiempo como había algunos sacerdotes que celebraban la eucaristía para pedir fuerza para pedir para conjurar las fuerzas de manera que se rindieran a sus pies las mujeres que deseaban oiga ese nivel de sacrilegio ofrecer la eucaristía para que la fuerza de la eucaristía traiga a mis pies la mujer que yo deseo por la que estoy apasionado o sea utilizaban la eucaristía para hacer brujería eso es lo que dice aquí la viña del señor la pisotean los jabalíes eso es lo que aparece aquí y cuando la gente justifica lo suyo ah se la comen las alimañas no será eso lo que también sucede entonces uno empieza a ver que en la vida de uno como me pasó a mí por mis graves infidelidades contra Dios que en la vida de uno esta historia es mi historia y uno mira la comunidad religiosa en la que uno está y uno dice sí esto es lo que está pasando a ver quien de nosotros ojalá fuera el caso de ustedes pero yo no puedo decir lo mismo de mi orden quien de nosotros puede mirar con serenidad esta es la orden dominicana que maravilla está dando fruto está hay hay tantas cosas que a uno le duelen y quiero insistir por tercera y última vez no es el dolor maniqueo ni fariseo de que ellos son los malos y yo soy el bueno no es eso es lo mismo que si usted va a visitar a su mamita a su papito y usted va a la casa y está de visita en casa a sus papás y resulta que por la noche lo despierta una gota que le cae en la frente y esto que es pues que llovió y que esa casa está repleta de goteras y que está a punto de desgajarse y caerle encima el techo a todo el mundo usted le preguntaría a su papá o a su mamá y aquí que pasó y porque tienen esto así no mi hijo no ha habido plata no se ha podido está esto que se cae si usted viera usted siente dolor la casa paterna ese es el dolor que uno tiene que sentir para eso sirve el salmo 80 para que a uno le duelan las profanaciones para que a uno le duelan los sacrilegios no se trata de quien es bueno y quien es malo porque pecadores somos todos se trata de que nos duela entonces estos símbolos van tejiendo una red que no solamente me permite recorrer la biblia sino recorrer la historia de la iglesia recorrer el hoy donde yo me encuentro no nos mandó hermanos no nos mandó muchas veces nuestro señor jesucristo estén atentos a los signos de los tiempos no nos dijo el eso porque son capaces de adivinar el clima y no son capaces hombre porque no son capaces de descubrir lo que está pasando porque no pueden leer los signos de los tiempos pero cuando yo me pongo a mirar los signos de los tiempos me encuentro con ese tipo de cosas me encuentro con que hay infecciones me encuentro con que hay mentiras que se van propagando yo le he oído a rectores de seminario que dicen pues eso es bueno que los muchachos tengan sus novias porque al fin y al cabo como el seminario es discernimiento entonces así pueden comparar una cosa con otra de modo que ya el hombre está a punto de diaconado y todavía está con la novia fin de semana con la novia fin de semana en retiro fin de semana con la novia fin de semana en retiro y todos contentos y todos tranquilos y eso lo dice un formador de un seminario eso a usted no se le parece pregunto yo no se le parece a lo que dice aquí eso no se le parece a lo que dice aquí porque has derribado su cerca uno a veces se pregunta porque está tan desprotegida la iglesia porque esa clase de cosas pasan porque en tantos seminarios pasan tantas cosas yo me acuerdo haber leído en un periódico cuando existían esas columnas donde la gente hacía consultas eso aparece y desaparece en los periódicos la gente manda preguntas y entonces un muchacho mandó una pregunta esas consultas que hacen así por correo entonces este era un joven que mandó una pregunta y él dijo me siento desubicado en la vida porque pues yo realmente me siento homosexual y yo no sé dónde quepo yo en esta sociedad y la respuesta que le da la persona es no hay mucho lugar piense por ejemplo en un seminario ese es el consejo que le da y mucha gente tiene esa idea de hecho uno de los lugares más cómodos para ocultar la práctica homosexual en contra de lo que recomienda la iglesia y todo pues es la vida religiosa y la vida sacerdotal porque como el hecho mismo implica una convivencia entre personas del mismo sexo pues entonces eso se facilita ¿qué quiere decir eso? quiere decir que esto de los símbolos y ese es el mensaje principal que quiero darle esto de los símbolos no es simplemente un hablar poético o un hablar bonito los símbolos son el tejido que me permite recorrer la Biblia que me permite recorrer la historia que me permite recorrer mi tiempo y que me permite recorrer mi vida eso es ser contemplativo entonces usted puede prepararse para ser contemplativo la contemplación siempre será un don siempre pero usted puede disponerse cada vez mejor si usted hace esta clase de ejercicios usted se da cuenta que todo lo que yo he dicho aquí igual se le hubiera podido ocurrir a usted es decir con leer un poco de Biblia y con reflexionar un poquito a usted se le puede ocurrir lo que yo le estoy diciendo o cosas más profundas y mejores no se necesita ser ningún genio para esto se necesita que tiempo y amor tiempo para ejercitar la memoria tiempo para eso eso si no te lo puedo ahorrar eso si no te lo puedo ahorrar se necesita tiempo estos son años son años a través de esos años de reflexión de oración a través de ese camino es como usted va encontrando estos símbolos usted los va encontrando ahí eso no se lo puedo ahorrar a usted miremos las palabras que tenemos aquí para acabar de comprender esta enseñanza que tuvo su comienzo en David ¿no? se acuerda que empezamos con David y como David es poeta y guerrero y todo aquello mire hasta donde nos ha llevado David ustedes ven que tenemos dos columnas en la columna que está a su izquierda está la palabra ciencia abajo y en la columna que está a la derecha está la palabra sabiduría para que usted se dé cuenta hasta donde es bello y hasta donde es fructífero esto de los símbolos le invito a que examinemos estas dos columnas cuando yo utilizo aquí la palabra ciencia la utilizo del modo contemporáneo es decir ciencia en el sentido de conocimiento científico incluso conocimiento tecnológico en la ciencia ¿qué es lo que importa? en la ciencia importa realmente lo nuevo eso es lo que importa ¿por qué? pues una buena comparación es lo que sucede entre Aristóteles y Galileo o lo que sucede entre Newton y Einstein Aristóteles tenía ciertas ideas sobre cómo funcionaba el mundo físico Galileo un hombre extraordinariamente inteligente sentía desconfianza del lenguaje aristotélico porque le parecía que llevaba a contradicciones el ejemplo típico hay que tomarlo de las dos esferas supongamos que yo tengo una esfera por ejemplo de 20 centímetros de plomo y tengo otra esfera de 20 centímetros de madera si desde lo alto de un edificio yo dejo caer al mismo tiempo esas dos esferas cual llegará primero al suelo Aristóteles decía que puesto que es más fuerte la atracción con la que la esfera de plomo es movida o quiere ser movida hacia su lugar natural ese es el lenguaje de Aristóteles entonces la esfera de plomo tenía que irse primero Galileo ve un problema en ese modo de hablar porque él dice bueno pero si es una propiedad propia si es una propiedad característica de la esfera de plomo el caer más rápido y es característico de la esfera de madera caer más lento entonces si yo mezclara dos cosas esas características o propiedades de estas dos esferas tendrían que mezclarse de manera que un compuesto de la esfera de plomo y la esfera de madera debería caer en una velocidad intermedia entre el plomo y la madera y eso no es cierto eso parece contradictorio hasta ahí Galileo está haciendo el ejercicio solamente con su pensamiento pero el paso revolucionario de Galileo es que no se contenta con pensar y discutir sino que él dice hagamos el experimento hagamos el experimento y cuando se hace el experimento resulta que el razonamiento de Galileo es mejor en realidad las dos esferas llegan al mismo tiempo se han hecho experimentos de esa clase de un modo espectacular hay un laboratorio gigantesco en Estados Unidos que es el recinto de vacío más grande que existe sobre el planeta Tierra eso quiere decir que es como es más grande que este salón donde estamos y le sacan absolutamente todo el aire es decir pues lo dejan a un nivel de vacío muy grande el vacío perfecto no existe pero lo dejan en un vacío muy grande entonces en ese salón o en ese laboratorio hacen experimentos como dejar caer una bola de metal y una pluma pero no hay aire y es impresionante ver una pluma caer a la misma velocidad que cae la esfera de metal o sea que Galileo tenía razón una vez que se demuestra que Galileo tiene razón en la descripción de ese movimiento lo que pensaba Aristóteles al respecto ya no interesa es decir lo que interesa en la ciencia es la novedad la novedad es lo que interesa una vez que se demuestra algo el conocimiento ya no tiene marcha atrás el otro ejemplo es el de las leyes de Newton cuando Newton describe sus leyes del movimiento pues no tiene nada que ver la velocidad de la luz pero resulta que después de unos razonamientos sumamente sumamente elevados y sumamente brillantes en 1905 Albert Einstein publica su teoría de la relatividad especial en la cual muestra entre otras cosas que las leyes de Newton hay que perfeccionarlas de acuerdo con un factor que depende de la velocidad de la luz entonces las leyes del movimiento que establece Einstein en su teoría especial de la relatividad dejan completamente atrás las leyes de Newton es decir Newton ha quedado superado Newton quedó desueto a nadie se le ocurriría cuando tiene que analizar un problema de altas velocidades a nadie se le ocurriría ya en ningún lugar del mundo utilizar las leyes de Newton porque se ha demostrado que las leyes de Newton no son no funcionan a esos niveles de velocidad Newton ha quedado superado ¿qué quiere decir eso? importa únicamente la novedad no hay nada que hacer entonces la palabra clave en el conocimiento científico y en el conocimiento tecnológico es la novedad algo parecido sucede con estos aparatos este por ejemplo es un aparato que ya se va quedando desueto este es un modelo no puedo decir la marca porque no me han pagado pero este es un aparato que ya se va quedando atrás esto ya va quedando este ya es un modelo de hace como dos años es decir ya de aquí tiene que salir para el museo a nadie se le ocurriría a nadie se le ocurriría excepto por cierta economía porque a veces el bolsillo no da para tanto a nadie se le ocurriría decir mira tienes el modelo tienes el modelo 3 y tienes el modelo 7 dame un modelo 2 a nadie se le ocurre no yo quiero el último siempre quiero la novedad en ciencia y en tecnología lo que rige es la novedad y por consiguiente la persona que ha acostumbrado su cerebro al modo de conocer de la ciencia es una persona que necesita novedad es como un molino que siempre necesita que le echen nuevo maíz o nueva cebada o lo que sea es un molino que siempre tiene que moler algo distinto la novedad es la que marca el conocimiento propio de la ciencia y la tecnología la mayor parte de la gente que ustedes y yo conocemos y también nosotros mismos estamos muy marcados por esto ¿a usted no le parece extraño entonces que cuando usted era prenovicio rezaba con este salmo pastor de Israel escucha tú que guías a José como un rebaño después usted está en el profesorio y llega el momento en el que usted hace su profesión solemne y cuando usted hace su profesión solemne ese día resulta que se rezó en el convento pastor de Israel escucha tú que guías a José como un rebaño y resulta que usted celebra sus bodas de plata sacerdotales y después de veinticinco años de sacerdocio ese día en laude salió este salmo pastor de Israel escucha tú que guías a José como un rebaño resulta que usted está agonizando por allá postrado en su cama ya parece que le quedan horas de vida y resulta que era jueves de la segunda semana del tiempo ordinario y que decía el salmo de laudes pastor de Israel escucha oiga eso es como un poco raro es decir será que uno se va a pasar toda la vida solamente repitiendo lo mismo que es eso de estar siempre repitiendo lo mismo ya debería ser como otra cosa debería ser el tractor de Israel o el transbordador de Israel o alguna cosa así pero esto sigue todavía pastor otra vez el pastor otra vez el pastor de Israel vuelve y juega el pastor de Israel porque sigue siempre el pastor de Israel entonces la novedad no es lo propio de esto entonces que es lo que buscamos en la contemplación en la contemplación no buscamos la novedad sino la otra palabra que aparece ahí buscamos la profundidad podemos decir que las palabras de la Biblia crecen con nosotros me parece que esa expresión es de San Gregorio Magno las palabras de la Biblia crecen con nosotros eso significa que cuando usted es por ejemplo un neoprofeso todo neoprofeso pues es que es irresponsable tiene una serie de características entonces cuando usted es un neoprofeso pero tal vez usted es la excepción usted es una persona responsable es una persona seria que vive con alegría su vocación etcétera entonces usted es un neoprofeso que vive con alegría su vocación y usted se encuentra con este salmo pero usted ahí no le va a encontrar todo el sentido podemos decir que estas son frutas son uvas que nunca terminamos de exprimir porque al principio uno solo lo asocia con dos o tres cosas pero después a medida que usted va educando su cerebro oiga lo que le estoy diciendo educando su cerebro a medida que usted va educando su cerebro este salmo va creciendo con usted de manera que yo puedo imaginarme a un hombre a quien admiro mucho el Papa Benedicto yo puedo imaginarme al Papa Benedicto que acaba de cumplir sesenta y cinco años de vida sacerdotal yo puedo imaginarme a Benedicto orando como él sigue también este salterio pues él habrá orado también pastor de Israel escucha que este fue el salmo que nos tocó hoy estoy feliz que hubo todas esas coincidencias entonces Benedicto sesenta y cinco años de sacerdocio más seminario más no sé cuánto imagínese todo el tesoro de conocimiento que ese hombre tiene en la cabeza todas las experiencias como sacerdote como profesor como obispo como cardenal como Papa como prefecto de la congregación como de todo usted se imagina de qué tamaño es este salmo en el corazón de Benedicto eso es lo que significa profundidad ¿a qué se parece eso? el conocimiento científico está diseñado fundamentalmente para llegar a las cosas el conocimiento sapiencial que es el propio de la contemplación está diseñado para el encuentro entre personas ¿a qué se parece esto que estamos diciendo? esto se parece al lenguaje del amor a eso se parece entonces usted imagínese un muchachito de esos que como dice mi hermano tienen más hormonas que sangre un muchachito de esos 18 años por ahí y tiene su noviecita la noviecita pues obviamente también de la edad parecida en la flor de la edad hermosa con ese cabello con ese cuerpo sabemos por supuesto el nombre de la novia Rosalvita entonces Rosalvita oiga lindísima eso cada vez que la abraza ay que belleza cada besito ay el aroma de ella la manera como me mira lo súper tierna que es bueno ya ustedes se imaginan la situación de repente él se queda mirando a la ella y le dice te amo wow ese te amo tiene más o menos un 99.5% de hormonas te amo significa hermanita si se pudiera si se pudiera le cuento le cuento lo que haríamos es un 99.7% de hormonas el te amo ese bueno sigue avanzando la vida y resulta que estos dos se casan cuando se casan te amo pero claro ya han hecho un proceso ya él se ha dado cuenta de una serie de detalles de ella que ya no le gustan tanto ya ella se ha dado cuenta de algunos detalles del que no le gustan tanto ya él se da cuenta que a ella hay que tenerle paciencia bastante paciencia algunas veces se da cuenta que si bonita si es pero tiene una adicción al teléfono la cosa más terrible tiene que hablar con la mamá ocho veces al día el día que no habla con la mamá no importa quien esté ahí y una dependencia de la mamá además la mamá es la señora más metiche es de esas que entran al apartamento y dice pero que cuadro tan feo mi hijita ese cuadro quítelo de ahí de esas que van opinando que se van metiendo en todo es una señora que tiene además un problema muy grave la suegra y es que tiene muy buena salud pero así resulta que cuando la gente se casa le toca casarse con todo el paquete entonces es con la belleza con el aroma con los ojitos con los besitos pero también con la suegra además a ella le encantan los perros pero le da pereza lavar al perro a él no le gustan los perros entonces toca lavarle el perro a ella porque claro porque es la amada entonces ya el te amo de el que se casa ya es un te amo de que te amo y te deseo y me gustas y quiero estar contigo pero también es un te amo de he aprendido a tenerte paciencia veo que esto implica una cuota de sacrificio pero vamos a llevar las cosas usted puede seguir el recorrido de ese te amo a lo largo de los años 30 años después entonces se cumple lo que me decía un amigo que en esa época tenía la edad que yo tengo ahora cuando yo tenía la edad de ustedes yo decía toda persona de 50 años es un viejo es un anciano cacreco decrépito jurásico ahora yo tengo esa edad pero yo no soy ni cacreco ni nada de eso y entonces ay Dios mío entonces me contaba un amigo en esa época él me decía no pues mire cuando yo me casé con la Rosalvita ella pesaba como unos 48 kilos y ya va pesando como 68 o sea que hay 20 kilos con los que no estoy casado pero a pesar de esos 20 kilos con los que no está casado el hombre le ha aprendido otras cosas es decir ella no solo es cuerpo no solo es ojos no solo es boca ella es una mujer consecuente con sus principios ella es una excelente mamá ella es una buena consejera ella es excelente amiga o sea él ha ido encontrando otros costos lo que se llaman costos ocultos ha descubierto costos ocultos pero también ha descubierto realmente es una gran mujer una gran mujer pero ya la ama de otra manera seguramente a esas alturas el te amo de él tiene un 50% de hormonas ya el tema del deseo te deseo no ya ya el tipo ya no se siente en la cama soy un leopardo no ya no se siente tan leopardo ya empieza a sentirse más bien un orangután empieza ya y poco a poco se va orientando a caracol y babosa no entonces a medida que pasan los años el te amo va cambiando cuando celebran 40 años de matrimonio en 40 años de matrimonio resulta que el hombre tuvo un ataque cardíaco lo operaron corazón abierto se complicó se infectó estuvo estuvo tres veces al borde de la muerte dos meses en cuidados intensivos y ahí estuvo esa bendita esposa ahí estuvo ella muchas veces con lágrimas en los ojos muchas veces con el rosario a veces se despertaba él en su habitación y la escuchaba orando a ella ella no se daba cuenta que él se había despertado y él que estaba convaleciente porque esa operación se complicó muchísimo que estaba convaleciente que tenía una sonda porque no podía ni levantarse para ir al baño escucha en medio de la noche a esta mujer orando pidiéndole a Dios sáname sáname a este esposito cuídalo ayúdalo ella dice así entre sus susurros y este le alcanza a oír claro cuando llegan esos 40 años de matrimonio ya él no está pensando solamente en que te deseo como un leopardo te deseo serás mía no ya él tiene en su memoria que esa madrugada en que la oyó orar suplicarle a Dios cuídalo sánalo alivialo ella dice él dice esta mujer realmente me ama entonces celebran una misa una gran misa y preside el padre el padre Julián por ejemplo preside bueno estamos celebrando hoy los 40 años de matrimonio de Rigoberto y Rosalvita usted tiene algo que decir y hemos terminado la misa quiere decir algunas palabras y Rigoberto le dice a la asamblea yo solo tengo un discurso para mi Rosalva Rosalva yo te amo ese yo te amo ha cambiado completamente su composición química es decir el tema hormonal seguramente ha bajado bastante o sea no hay que anegar que los años nunca le pasaron a Rosalva todos se le quedaron adentro entonces esa parte ha cambiado celebran unas bodas de oro Rosalvita empieza a enfermarse hay una historia tan bonita que ustedes habrán leído en internet de ese hombre que iba todos los días a visitar a la esposa que tenía que que tenían que cuidarla en una especie de hogar para enfermos para ancianos esta era una mujer que tenía un Alzheimer muy serio y ya ella no reconocía a veces incluso ella era agresiva con el propio esposo y un amigo le dice pero y tú por qué vas allá si ella no te reconoce ni siquiera te recuerda y él dice ella no se acuerda de mí pero yo sí me acuerdo de ella yo sé quién es ella y sabes una cosa yo la amo ya esa Rosalva está marchita ya tiene un principio de Parkinson tiene la mirada perdida ya hace cosas locas que a veces son chistosas yo no sé si ustedes hayan tenido enfermos de Alzheimer en su familia los enfermos de Alzheimer hacen cosas que son entre graciosas y duras por ejemplo a veces les da por meter ropa en la nevera entonces son cosas así locas ¿no? y este hombre que ya va llegando a sus 80 años este querido Rigoberto que a duras penas pudo celebrar las bodas de oro porque ya en las bodas de oro ya ella a veces se perdía en la iglesia en medio de la misa de las bodas de oro ella dijo en voz alta yo mejor me voy para mi casa no había acabado la misa porque ya estaba malita de la cabeza ¿ve? pero este hombre dice en ese momento yo la amo entonces usted se da cuenta lo que significa la profundidad y se da cuenta lo que significa el amor diseñado para las personas la Biblia está escrita en este tipo de lenguaje y la contemplación cristiana va en este tipo de lenguaje aplíquele eso que hemos hecho esta parábola del matrimonio aplíquelo a su vida religiosa aplique una frase como ese responsorio que tantas veces tenemos en la liturgia sáname señor porque he pecado contra ti ¿de qué se confiesa? por ejemplo ¿de qué se puede confesar un neoprofeso? pues se puede confesar de que estuvo pensando como eliminar al maestro por ejemplo entonces entonces cada uno entonces el neoprofeso dirá sáname señor porque he pecado contra ti pero luego un día lo nombran maestro entonces ¿de qué se confiesa? de que ha querido eliminar a los neoprofesos entonces ¿qué dice? a esas alturas de la vida ¿qué dice? sáname señor porque he pecado contra ti o sea que uno dice las mismas palabras pero no dice las mismas cosas las mismas cosas tomen nota de esa frase que le acabo de decir por favor los que están tomando apuntes todavía que quedan unos cuantos tomen nota de eso uno dice las mismas palabras pero no dice las mismas cosas porque cuando cuando Rigoberto que ya está también muy enfermo y que ya le dijo el médico de este año no pasa esta mujer cuando Rigoberto tiene los ojos encharcados nivel hormonal menos uno cuando Rigoberto cuando Rigoberto cuando Rigoberto dice le dice a su amigo es que sabes es que sabes una cosa es que yo la amo y yo se lo digo pero ella no me entiende yo me le quedo mirando y le digo Rosalba yo te amo yo te amo y ella me mira como si quisiera entenderme pero sus ojos están en otra parte imagínate la profundidad que tiene ese te amo imagínate hasta donde llega ese te amo eso es contemplativo entonces la contemplación no es muéstrenme otro discurso denme otra noticia sacien mi curiosidad bueno que se cuentan cual es la novedad cual chisme fresco no la contemplación no vive del chisme fresco estos monjes que tenemos aquí algunos de ellos ustedes ven que son mayores yo me pongo a pensar en esos monjes y pienso en ellos pues por la manera de tanta profundidad como ellos quieren orar se ve que ellos hacen lo posible por orar del mejor modo no ¿cuántos miles de veces habrá dicho uno de estos monjes como el prior como sobre todo pienso en los mayores ¿cuántas veces habrá dicho saname señor porque he pecado contra ti y que torrente de pensamientos tan diversos le llegarán a la mente ¿cómo será eso? es decir esas palabras han crecido con ellos ¿en dónde han crecido? aquí lo dice en el corazón en el corazón es ahí donde crecen y estoy diciendo las mismas palabras pero no estoy diciendo las mismas cosas me acuerdo mi párroco de mi parroquia de origen me acuerdo mi párroco cuando me contaba algunas historias de lo que él vivía como sacerdote y entonces me contaba cuando fue a visitar a un vecino de allá de la parroquia para llevarle la unción de los enfermos y para darle la eucaristía le dice mi párroco que se llamaba Jaime Hoyos muy buen recuerdo tengo de él le dice mi párroco a este hombre agonizante quizás faltaban horas solamente para que muriera el cuerpo de Cristo te guarde para la vida eterna y le da la eucaristía al agonizante el cuerpo de Cristo te guarde para la vida eterna este hombre recibe la eucaristía pero antes de acoger en su boca el cuerpo de Cristo repite hasta la vida eterna ese día se murió yo le puedo decir a ustedes que se les ve en buena salud uno los ve cachetí colorados y uno dice no esta gente está en buena salud yo le puedo decir a usted en la santa misa de hoy yo le puedo decir a usted el cuerpo de Cristo te guarde para la vida eterna y tú vas a decir seguramente con una fe sincera y profunda con lo mejor de tu fe tú vas a decir amén hasta la vida eterna pero no es verdad que es distinto decirlo estando uno así en toda su salud que estando uno prácticamente con la certeza me quedan horas y acaso de vida efectivamente un rato después de que el párroco visitó a este hombre pues él murió entonces fíjate la profundidad que adquieren esas palabras cuántas veces ha dicho uno esas palabras esas expresiones de Cristo en Juan capítulo 6 el que come mi carne tiene vida y yo lo resucitaré en el último día pero tú te imaginas lo que es acordarse de eso cuando uno está agonizando y yo lo resucitaré en el último día y Dios quiera que Dios me permita estar en mi sano juicio siendo capaz de discernir el cuerpo de Cristo y que haya un sacerdote cerca de mí para que me dé la sagrada comunión tú te imaginas en ese momento que esté yo agonizando y que llegue el sacerdote y me diga yo soy el pan de vida dice el Señor el que me come vivirá por mí y yo lo resucitaré en el último día y ahí comulga ah eso es distinto esa es la contemplación entonces que es llevar una vida contemplativa es permitirle a Dios que haga crecer sus palabras en mi corazón eso es vida contemplativa la vida contemplativa es el permiso que tú le das al Espíritu Santo para que el Espíritu cultive las palabras de Dios la palabra de Dios finalmente que es Cristo crezca en tu corazón que Cristo se forme en ti decía San Pablo cuánto sufro hasta ver a Cristo formado en vosotros entonces que es ser contemplativo es abrir nuestros oídos nuestra mente nuestro corazón y todo nuestro ser abrirlo a qué abrirlo al poder del Espíritu Santo para que las palabras y finalmente la palabra de Dios crezca y se forme en mí de manera que yo llegue a lo que Efesios 4 llama la estatura del hombre perfecto a la medida de Cristo en su plenitud Efesios 4 16 esa es la idea es decir que yo cuando vaya a morir esté en el momento de morir eso es de lo que se trata mientras que con la ciencia uno busca control uno quiere entender las cosas atraparlas para saber cómo usarlas en la vía de la contemplación uno lo que quiere hacer es un camino uno lo que quiere es recorrer para llegar un día a la verdadera meta esas son amigos algunas de las enseñanzas que nos da un salmo como este solo hemos tomado un salmo pueden ustedes imaginarse cómo era el corazón de un San Ambrosio cómo era el corazón de un San Juan Crisóstomo cómo era el corazón de un San Basilio de un San Agustín hombres que dedicaban literalmente horas al día en el santo ejercicio de esta meditación de esta meditación y contemplación cuando muere San Basilio es evidente que todo esto florece en su corazón es decir ellos son los verdaderos policarpos policarpos es en griego mucho fruto Juan capítulo 15 os he destinado para que vayáis y deis fruto fruto abundante policarpos mucho fruto carpos es fruto entonces Basilio murió siendo un policarpo con mucho fruto Benedicto murió siendo un policarpo Maximiliano María Colbe muere como un policarpo ese es el ideal eso es lo que nosotros buscamos y eso es lo que significa ser verdaderamente contemplativos Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo por el Espíritu Santo por el Espíritu Santo por el Espíritu Santo y al Espíritu Santo del Espíritu Santo el Espíritu Santo Cristo